Bienvenidos una vez más al show de IC Radio, hoy en día estaremos entrevistando a Misanabria. Misanabria, yo quisiera saber como que la interesó o la motivó a estudiar Historia. Bueno, originalmente cuando yo entré a la universidad, entré a estudiar Biología. Y allí en la universidad encontré a un profesor que nunca se me va a olvidar, se llamaba Mr. Fernández, que fue el que me enseñó el amor a la historia y a descubrir que con un tema como la historia no podría conocer tantas personas y temas diferentes. Y desde ese día, me encanta la historia. Muy buena su respuesta, fue como interesante. Ahora me gustaría saber qué aspecto de la historia le gusta más. Lo que a mí más me gusta de la historia es que podemos aprender de cosas que pasaron 500 años atrás y todavía hoy la podemos aplicar a nuestras vidas, porque la historia tiende a repetirse. Y para mí eso es súper interesante. Interesante respuesta. ¿Usted cree que la historia latinoamericana está incluida en nuestras clases? No, no necesariamente. No necesariamente. Yo trato, como trabajo con muchos de los estudiantes bilingües de la escuela, que cada vez que estamos haciendo un tema, de alguna manera u otra, llevarlo a nuestros países, cuando hacemos eventos actuales, pero creo que se podría hacer más enseñando, no solamente a los chicos de la educación bilingüe, pero a la educación en general definirle más sobre la historia de Latinoamérica, ya que tenemos una comunidad tan grande. Ok, muy bueno. ¿Me podría, para lo último, ya decir en qué están trabajando aquí en la clase? Ok, son en la clase de historia, donde ustedes están ahora, la historia americana 1. Estamos aprendiendo sobre la constitución y la carta de derechos. O sea, cada uno de los estudiantes está aprendiendo sobre los derechos que tenemos aquí como ciudadanos o personas que decidimos en los Estados Unidos. O sea, como parte de los trabajos para enseñar a los chicos sobre la carta de derechos, ellos están haciendo proyectos sobre las enmiendas, y todos hicieron un trabajo súper, pero uno de ellos que fue todavía excelente, fue, rebasó el límite de lo que yo estaba esperando. Y él es Alejandro Jovel, y él está aquí con nosotros también. Ok, va. Entonces, gracias, Randy, por tus preguntas, y ahora te voy a dejar aquí para que puedas tener más información sobre Alejandro y su proyecto. Si no es necesario una milicia bien ordenada para la seguridad en un Estado libre, no se violará el derecho al pueblo a poseer o a portar armas. Esta es la segunda enmienda de los Estados Unidos. Dice La segunda enmienda de los Estados Unidos para el pueblo americano, la cual te está diciendo que tú tienes el derecho a poseer o a cargar un arma de defensa, un M16, un AK-47. Y es Madison, el principal autor de la carta de derechos que fue aprobada ya hace mucho tiempo, y como dice el bicho, los tiempos van cambiando y las armas avanzando. En aquel entonces no se usaban armas como las que se usan hoy en día. Para serte sincero, esta enmienda tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Déjame explicarte y analiza todo lo que te digo. Un arma en las manos ya correcta puede ser utilizada de la mejor manera, pero en las manos incorrectas puede ser utilizada de la peor manera. De una u otra manera, el gobierno americano debe de entender que la enmienda no queremos que reformen, sino que las leyes puedan ya cambiar. No te estás por aquí, discursos por allá, vamos a levantar. ¿Qué te inspiró a ti como a hacer ese trabajo, a inspirarte más de la cuenta a trabajar aquí? Lo que me inspiró fue las cosas que estaban pasando, como el tiroteo en la Florida me inspiró más a hacer ese video más sobre el salido. Yo vi que tú incorporaste un video en la lección o en el trabajo que estabas haciendo. ¿Siempre le gusta hacerlo con videos o solo fue esa vez? Me gusta más hacerlo con videos porque se mira más la presentación. Con muy buena opinión la tuya. Ya que yo veo tu interés en la historia y basado en eso, a mí me interesaría saber qué te gustaría estudiar cuando tú vayas al colapso de la universidad. Bueno, todavía no lo tengo muy cierto que digamos, pero sí me gustaría trabajar con tecnología. Muchas gracias. Me gustaría que tú compartas como una frase de motivación para esos jóvenes que quieran incluirse en eso de tirar videos para tocar temas en específico. ¿Qué tú les dirías a ellos? Pues que se animen que es una manera muy creativa para expresar lo que uno siente o lo que uno quiere demostrar. También que pueden chequear videos en YouTube, cómo hacer y por favor. Muchas gracias por la experiencia que compartiste con nosotros. Y la verdad que es bueno saber que todavía hay jóvenes que se motivan a expresar sus sentimientos y decir lo que sienten, no quedarse callados porque para eso está la libertad de expresión. Lo que tú hiciste hoy se quedará marcado porque muchos de los jóvenes que estaban contigo tomarán tu ejemplo y podrán seguir expresándose. Gracias también a todos por colaborar y por estar con nosotros. Y bienvenido a East Side Radio, one and all. Estamos aquí hoy para congratular nuestro esteemed líder, Mr. Amos Salim. Amos Salim. Nos bailamos con la Comercialidad. El primer es el compromiso de dedicación, personal de desarrollo. Número 6 en la estándar. La Universidad de Trabajada. Un 한�áltima en la Universidad de Trabajada. Y la Universidad de Trabajada. Lo agradecemos a la Universidad de Trabajada. Gracias. Gracias. ¡Viva! Ahora, me voy a decir una cosa. Cuando me haces esto, y me he llegado y me he llegado a mi wife que me llamaba a mi doctor y me he llevado a la baloncada. Ella me llevaba a la baloncada. Y ella me dijo que se me ha hecho un saludo, porque siempre me ha hecho un saludo para los niños, para los niños. Así que ella me llevaba a la baloncada. Y yo me he hecho un saludo en mi Facebook page. Y yo le dije que me ha hecho 50 años para tener baloncada para la primera vez. Yo nunca he tenido baloncada en mi vida. ¡Oh, Dios mío! Y yo me he hecho un saludo. Yo me he hecho 200 años. ¡Viva la felicidad! 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 esto esto de la 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 y la 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. $5,000 de salsa lessons went to good use.